La guerra no es solamente que nos estemos dando bala en el monte y es que se haya perpetuado el abandono de todas las comunidades de salud y de educación ¡Fortológica! ¡Fortológica! Pa José Roberto cargado por cuatro varones Pa José Roberto cargado por cuatro varones Y es que lo van a enterrar por culpa de unos matones Lo van a enterrar por culpa de unos matones Ay, cómo, cómo llora el viejo, cómo se entristece la gente Cómo llora el viejo, cómo se entristece la gente Y es que hoy alguien pierde a su hijo y el pueblo se siente impotente Hoy alguien pierde a su hijo y el pueblo se siente impotente Suena la maripa Pa José Roberto cargado por cuatro varones Pa José Roberto cargado por cuatro varones Y es que lo van a enterrar por culpa de unos matones Lo van a enterrar por culpa de unos matones Y así a más de uno con muertes que los han callado Así a más de uno con muertes que los han callado Ay, sólo por ser honestos o por quitarles lo poco que han ganado Solo por ser honestos o por quitarles lo poco que han ganado Me lo mataron, me lo mataron, me lo mataron Me lo mataron, me lo mataron Me lo mataron, me lo mataron Pa José Roberto cargado por cuatro varones Lo van a enterrar por culpa de unos matones Lo van a enterrar por culpa de unos matones Los matones Lion Cyclistas Los matones Fue Áz Sonido